Hola, soy Adrian Sainz y bienvenidos al diccionario e-commerce. En este vídeo vamos a ver qué es un producto ganador. Un producto ganador es un término que se utiliza mucho en el mundo del e-commerce, incluso en el mundo del dropshipping, para referirse a un producto que se vende bien. Pero en este vídeo te lo quiero definir realmente mucho más a fondo para que veas qué características tiene exactamente un producto ganador. Un producto ganador debe cumplir varias condiciones para ser llamado producto ganador. La primera es que debe ser un producto novedoso, un producto que no hayas visto antes o que no se suela ver en las tiendas convencionales. Debe ser un producto que esté en tendencia, que esté de moda. Eso siempre suena a punto, es un producto ganador. Debe resolver uno o más problemas. Cuando nos centramos en un producto ganador, debe ser un producto que esté solucionando un problema, no un producto que simplemente sea bonito o que te guste a ti. Realmente debe solucionar un problema. Cuando hablamos de solucionar un problema, no simplemente es un problema de me duele el brazo, pues este producto hace que no me duela tanto. No, hay muchos otros tipos de problemas y de necesidades. Te recomiendo que mires la pirámide de Maslow para ver todos los problemas que pueden llegar a tener las personas. Pero por ejemplo puede ser un problema de quiero pertenecer a un grupo social, quiero estar a la moda, ese es mi problema y por eso me lo compro. Hay muchos tipos de problemas. Debe tener una gran demanda, debe haber mucha gente que lo quiera comprar y debe tener una baja disponibilidad. Debe haber poca gente que lo esté vendiendo o que sea difícil conseguir venderlo. Entonces eso hace que ese producto tenga aún más valor. También algo obviamente importante es que ese producto debe tener altos márgenes. Al venderlo tienes que tener un buen margen de beneficio, ya que si es un producto que se vende mucho pero estás ganando 20 céntimos por cada venta, no es un producto ganador. Y hasta aquí la definición de producto ganador, definición súper rápida, súper sencillo, pero realmente quiero que se te quede en la mente qué es un producto ganador y que sepas identificar uno y que sepas exactamente qué es cuando te hablan de uno. Gracias por ver el vídeo. Si quieres seguir aprendiendo sobre e-commerce y emprendimiento, haz clic por aquí para suscribirte a mi canal. Venga, corre, suscríbete. O bien, puedes hacer clic por aquí para aprender a crear tu propio e-commerce. Es un curso totalmente gratis, así que no te lo pierdas y haz clic. O si no, puedes hacer clic por aquí para ver el siguiente vídeo del diccionario e-commerce. ¡Suscríbete al canal!